Cada día salimos a la calle, vamos al trabajo, practicamos deporte, llevamos a nuestros hijos a la guardería, invitamos amigos, visitamos a nuestros parientes y nos quedamos más de lo esperado. Viajamos y también allí queremos despreocuparnos de nuestro hogar. Cumplimos nuestros sueños, tanto los grandes como los pequeños. Y, a veces, lo que nos apetece es quedarnos en casa con nuestros seres queridos. Para poder hacerlo todo sin preocupaciones, Abus se ha propuesto hacer nuestro mundo un poco más seguro. Desde 1924 trabajamos día a día con pasión y precisión por impulsar esa idea. Innovador, individual y sostenible. Para ello no solo confiamos en las máquinas de alta precisión y la tecnología más moderna. Lo que más nos importa son las personas. Con más de 3.500 empleados y el apoyo de socios y expertos en todo el mundo, en Abus trabajamos en la seguridad del mañana. Para poder dedicarnos a aquello que más nos importa. Por la buena sensación de seguridad. Abus. Abus. Gracias.